...todavía, gracias a Dios, hemos hecho mucho trabajo como actriz. Y lo que te iba a decir es que nosotros estamos aquí de gira. Sé que la has dado. Los perros y yo. Y ya luego, ya que tuvo a vino, hoy ya yo pasaba por el cuarto del hotel. ¡Vino! ¡Te dije que no! Vino, sí, como vino. A ir a inglés, a tomar clases de actuación, a buscar una gente y todo esto. Y mundo. Y hacemos un poco de todo. De mucho. Yo te quiero preguntar, entrevistadas, yo muy bien. Bien, porque mira qué respuesta tan aburrida te voy a dar. Tenemos una familia maravillosa, amigos maravillosos. Ella y yo nos queremos muchísimo. Todo tipo de amor en nuestra vida. Es una respuesta linda, no es aburrida. Pero aburrida, aburrida. O sea, porque aburrido, quieres amores tormentosos. No, hombre, pero... Pues como andan de amores, este... De relaciones. Personales. Bien, bien. Personales, a gusto. Te brillaron los ojitos.